Muy buenas a todos en este vídeo os voy a mostrar algunas de mis prácticas del manga y anime verser así como hacer una nueva aquí tenemos a dos de nuestros protagonistas y aquí a casca me encantó dibujar esas telas y esa serpiente no de ese característico capítulo y por aquí tenemos otros personajes más me gusta probar con las sombras sobre todo me encanta dibujar hadas y elfos y todo tipo de cosas fantasías expresiones no tristes y diferentes escenas de velocidad y sobre todo pues más prácticas sobre gas simplemente voy probando diferentes cosas no para mejorar la agüeza visual sin ningún boceto y como vaya saliendo por ejemplo esta página de aquí me encanta el de las mejores sobre toda la expresión que logré aquí es re gracioso porque le llamo carapera porque me salió un poco rara pero me encanta y la última ya veis que son brutales y ya no es este punto en el cual ya he mostrado las prácticas que he hecho durante estas semanas pues vamos a hacer una en este vídeo de aquí la pondré en cámara rápida para no aburrir a nadie y nada más quiero inaugurar esta nueva sección donde voy a subir mis prácticas de verser o de cualquier otra serie y principalmente prefiero hacer cosas más realistas simplemente para hacerme con un estilo más elaborado más cercano a los retratos que suelo elaborar y esperemos que con el tiempo den resultado estas prácticas así que podéis acompañarme viendo estas prácticas rápidas y si os apetece podéis uniros a mí y poneros a dibujar un rato toda tarde un par de minutos que ya verás como la constancia siempre trae su recompensa y eso es todo os dejo disfrutar del dibujo con esta música y 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 este es el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo día con mucho más no dejéis de practicar cada día para volver a los mejores dibujantes y ya sabéis que si usáis el polígrafo como yo para ganar agüeza visual y dejar de abusar del borrador y mejoraréis a la hora de encajar cualquier dibujo eso es todo nos vemos la próxima semana cuidaos mucho señora mina matane y y y y y y y